Everyone oughta try this at least once Ok Era totalmente por la ciencia, vale? Ciencia Exacto Es acción, tío Es sube hasta de nivel Es que sube hasta de nivel, tío Es que sube hasta de nivel, tío Es que sube hasta de nivel Sin petits Es un tío É un tío Es un tío Todo el mundo debería intentar hacerlo, por favor, aguantadme. No había mucho terror porque me daba miedo, pero acabé el invierno SNAP y de ahí conocí Juegos Gatos como a... Fíjate, a mí la historia me cambió. Yo era el típico chaval que le flipaban los creepypastas. Le flipaban todo lo que tenía que ver con el terror, todo lo que tenía que ver con todo eso. Y ahora no me gusta nada que tenga que ver con el miedo. He he he, puedo hacerlo todo el día. No me gusta también porque... Spoiler, una vez literalmente casi la diño. En sentido literal casi la diño. Porque mi patata dijo... No. Ay, es que... Es que tenemos quitado... Tenemos quitado los... Lo de los links. Porque la gente subía... Eh... Subía cosas indecentes. A ver, no. Eh... Pude controlar con el tiempo... La... Tensión... Creo que era. Eh... No sé. Pude controlar con el tiempo el... Lo que mi... Lo que mi cuerpo le pasaba al estar en un momento de tensión. Me apuntaré ese clip. Me apuntaré ese clip. Es... Por la ciencia. Sí. La ciencia. No, pero... Pero es eso. O sea... Literalmente... Eh... Estelian está de testigo... De que hubo una vez... Que literalmente... Tuve que cortar directo. No lo sé. O sea... Yo tengo la... Tengo la... La teoría de que es eso. La putada es que no lo sé. Porque... Claro... Cuando... Cuando yo me hago pruebas médicas... Está todo a full. Está todo perfecto. ¿Sabes? Ya... La última prueba... Médica que... Que me hice era como... Estás como un puto roble. Y en plan... Casi me muero en mi casa. C... Señor... Casi me muero en mi casa. Pero yo por si acaso... No juego nada de miedo. Exactamente por eso. Porque digo... Vale... Ahora estoy bien. Pero no sé cómo de bien... Total... Eh... Igual, eh... Que... Que de esto de... En mi puta vida... Eh... Que susto me dio... El puto CL... Mira que no es su culpa, eh... Pero... Que susto me dio... Que... Que no es... Que tampoco me muero... Que no es eso... Que no es... Que no es eso... Que me sufrir... De... Hoy casi muero Jaja Era como Zelen, cabrón Como que casi mueres Claro, yo me lo tomé a coñas Y a los dos, tres días Aparece un vídeo Que básicamente es Ese clip En el que, literalmente Total, total Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en directo de otra gente sí que lo ha hecho En plan de no estar en directo y estar en directo de otra persona y hacer eso Total No, si no literalmente subiese puerto O sea, pero literalmente Contexto, estamos hablando de cuando Celendash casi se muere Ay, puto árbol Ya he terminado ¿Has ganado? Aquí la pregunta es real, drástico Has ganado No pasa nada No todos los días se gana A ver Es que ¿Celen siendo Celen? El personaje estaba gritando ¡Jose! 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 ¡Jose A ver, y con razón Eh... ¡Trusty! Por cierto Que... Que es que... ¿Te acuerdas que la última vez que hablamos Te dije Buah, un día de esto te cuento Una movida que ha pasado Y no sé qué, y al final nunca hablamos Porque la de hablar después de trabajar No se me da bien Pues te lo cuento por aquí por encima, ¿vale? Bueno, y así Os meto a contexto a todo el mundo Porque ya ves tú Tú te acuerdas No voy a decir nombres Si te acuerdas, guay Si no, pues intenta hacer un poco de memoria Tú te acuerdas Que estuve con una chavala Hablo Hablo en pasado, por supuesto Estuve con una chavala Que... Que trabajábamos Bastante bien Juntos Bastante bien juntos Creo... Bien, vale Se va acordando Se va acordando Vale Bueno En algún momento En algún momento Vale A ti te suena en algún momento Que... Que te haya tenido que hablar en esto en pasado En vez de decir Estoy con... Vale Pues después de... Después de eso Pasaron cosas Vale Pasaron muchas cosas De hecho Porque... Porque... Porque se quería dar la oportunidad Y... Y... Vale Pues se quería dar la oportunidad Vale Entonces dije Venga, vale ¿Por qué? Porque yo Como ya me conoces Uy Yo... Cuando una persona Me mola Soy... Gilipollas Sois un normal Vale Pues... Nos dimos Nos dimos una opo Una oportunidad Vale Una oportunidad Que el 18 de abril Se fue a la mierda ¿Sabes por qué se fue a la mierda? ¿Tú te acuerdas? Eh... ¿Tú te acuerdas? Que... De... De mi ex O sea, no esta La otra Vale Espérate 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 ¿Tú te acuerdas? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo la dejaba? La otra ¿Te suena? ¿Te suena alguna frase Que haya dicho? En plan Rollo No Esta persona Esta persona Es detestable Todos los que hacen esto Son personas detestables Porque no sé qué Vale Espérate ¿Vale? Un segundo Que siempre ¿Por respeto? Por respeto Voy a... Todo el mundo sabemos De quién está ¿De quién estamos hablando? Pero si hay alguien Que no la conozca Pues al menos No doy nombres Ni nada ¿Vale? Un segundo Que estoy Quitando Nombres Y tal No sé Vale Me tengo Contexto Hace muchos Pero que muchos meses Vale Hace muchos Pero que muchos meses ¿Vale? Esta persona Dijo Eh... Bueno Alguien que conocíamos Mutuamente Dijo Si no Pero no No seas como Tal persona ¿Vale? Uy Este no es Perdón Perdón Eh... No es este Es este Spoiler Hizo lo mismo Que mi ex Solo que peor Literalmente Peor Porque al menos Mi ex Tuvo La decencia De decirme las cosas En la cara O no Si a mi me lo sopla Solo que Pues Como no Como no tuvo La decencia Mira Hablando claro Como no tuvo La decencia De De hablar Conmigo Y lo Lo único Que tuvo Los cojones De hacer Es Tratarme Como si yo Fuese el malo Pues bueno Aquí Recibe Todo el mundo Si 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 Tírale Tírale O sea Si te acuerdas Con detalle Guay Y de hecho Si Si queréis Cuando termine Directo Si No No sé Si estáis Disponibles A las 9 Pero si estáis Disponibles También puedo hablar Y os cuento Las cosas Con detalle Yo Eh De hecho Eh De hecho Las últimas Cosas Que subió En twitter La muy No me gusta Faltar No me gusta Faltar Sinceramente Las últimas Cosas Que subió A twitter Las Últimas Van Para el tío Con el que Me puso Los cuernos Y las Negativas Van Hacia A mí Ah Eh Que por cierto Espérate Si 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 Que luego Me hizo gracia Porque Porque era en plan Chica Pero Pero si Literalmente Se veía Leguas Sabes En plan Era en plan Chica Que Que Literalmente Literalmente Que Que por cierto Voy a aprovechar Y os paso Una cosa Aquí La has echado De De Tu servidor Ya Lo digo Por Lo digo Por pasar Ahí Vale Vale Pues Os paso por ahí Los tres hilos Que hice en twitter Justo Justo No 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 Es que le expliqué todo en Twitter Porque estaba tan la polla y dije Tío Ya me pasó en su momento Que me callé y terminé fatal Y terminé fatal más que nada Porque encima, claro Por desgracia Porque es lo que toca Aunque respetes Aunque seas el más Bonachón El que más respeta El que todo, ¿sabes? Eh, sigo siendo un tío Yo lo siento Eh, me disculpo por ello Yo, me disculpo por eso Por eso Me disculpo por ello ¿Puedo cambiar? No, pero tío Eh, ya te digo Me pasó con... Cuando me pasó lo de mi ex Fue una movida Porque, claro Era la palabra De esa chica Contra la palabra de un chico Que le habían acusado Que le habían acusado De cosas bastante feas No, pero yo qué sé Eh, Estelian Somos conscientes De que llevo dos horas Intentando esto, ¿verdad? Vale Uh oh, look out now No And now decide my work Ready to set Maybe I'll just tear it all down Lo in the middle Lo in the middle Ok Buena lectura, por cierto ¡Qué cojones! ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, bueno, sí Esa parte de la historia se me olvidó El planeta Tierra ha explotado Todo esto es una simulación Pequeños detalles Exactamente Exacto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!